Veldad girándose. Ishikawa Moronobu, 1690. Ishikawa Moronobu suele ser considerado como el gran promotor del ukiyo-e, estilo japonés de grabado y pintura nacido en el período Edo. El ukiyo-e tuvo un gran auge como expresión pictórica del mundo del teatro kabuki, del barrio del placer de Yoshiwara y de otras escenas de la vida urbana, en muchas de las cuales aparecen actores y cortesanas. Al principio, la palabra ukiyo se usaba en el contexto religioso del budismo para designar la condición efímera de la vida humana, pero en el período Edo adquirió nuevas connotaciones, asociándose a lo efímero de la sociedad urbana. La primera experiencia artística de Moronobu, nacida cerca de Tokio en el seno de una familia de bordadores, fue dibujar motivos textiles. Ya instalado en Edo, la actual Tokio, ilustró libros con xilografías y creó un nuevo lenguaje, el ukiyo-e, con sus ilustraciones a página completa, independientes del texto al que acompañan. Solía hacer grabados monocromos y pintarlos a mano. Veldad girándose es una muestra de un género dedicado a retratar a mujeres hermosas del período Kambun. Las imágenes ukiyo-e, pintadas a mano, no eran los originales que se usaban para las reproducciones xilográficas, sino piezas únicas destinadas a la contemplación. Pintando a la modelo de espaldas, Moronobu reproduce la moda del momento, visible en el peinado y los dibujos del kimono. Los grabados ukiyo-e fueron una fuente de inspiración para el Art Nouveau y para muchos pintores impresionistas del siglo XIX europeo, como Vincent van Gogh y Claude Monet.